Y por primera vez, con un estilo original, te canta ¡Sirve! Voz y dulzura del Ecuador Ay, 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 ay Corazón no te desesperes Ay, 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 ay Corazón no te desesperes Que tu fuerte, tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Que tu fuerte, tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Y voy de tu mano, Luchito Juárez La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van a abrirse ni un herido Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Póngale sabor, René Almachí ¡Sirve! Voz y dulzura del Ecuador Todo en el amor es triste Más triste y todo es lo mejor que existe Ay, 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 ay Corazón no te desesperes Que tu fuerte, tic-tac, tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Que tu fuerte, tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Y esto va para mi Ecuador Y el mundo entero Con sentimiento La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van a abrirse ni un herido Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La violencia de tus latidos ¿De qué tú la perfectas? Gracias